Para calcular la mediana, ya esta tabla no hace falta. Se pueden añadir cosas, pero yo, para ponerlo un poquito más separado, para distinguirlo, yo hago otra tabla, lo hago de otra manera. Mi manera es poner todos los números ordenados. Para que no se me va a caber. Es decir, si aparece 3 veces el 1, 1, 1, 1, 3 veces el 2, 2, 2, 2, 2, 4 veces el 3, 4 veces el 3, 5 veces el 4, 5 veces el 5. Y la mediana es el número que queda en medio. Si el número de números es impar, se coge el del medio o el central. Si es par, se toman los dos centrales y se hace la media. ¿Vale? Entonces, como son 20 números, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí estaría el centro, pero no hay ningún número. Entonces, cojo estos dos y hago la media. O sea, la mediana sería 3 más 4 entre 2. 3,5. Ya está. Si fueran, yo qué sé. 9 números. Pues sí. Cogería el 3, que es el del medio. Pues me quedan 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Pues si es parte, no coge eso. Y luego, otra manera de hacerlo. Que os va a parecer, no sé, a lo menos parece más fácil. Yo lo hago. Que hace la columna, esta se llama frecuencia acumulada. ¿Vale? ¿Vale? Que se consiga así. Se van sumando las frecuencias. 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. 10 más 5, 15. Y 15 más 5, 20. ¿Vale? Y ahora me quedo en la mitad. En el 20. 10. Busco en la tabla. La mitad. 10. ¿Cuál es la mediana? ¿3? No. Porque cuando coincide aquí hay que hacer la media de estos dos. Que lo que nos ha pasado ahí. Cuando coincide es porque está en la posición 10. Entonces hay que hacer la media con el siguiente que es distinto. Si fuera el mismo. No hubiera pillado la mitad. Pero yo prefiero hacerla así. A lo mejor que os den una cantidad exagerada de números que no os van a dar.